Hola a todos, ¿cómo están? Como ya han escuchado por ahí los rumores, Buildero se está actualizando. La plataforma de Buildero por motivos de seguridad está generando unas nuevas actualizaciones. Estas actualizaciones se empezaron el 1 de abril y el 4 de julio se realizará la actualización completa de Buildero llamada Buildero 3.0. ¿Pero en qué ha cambiado esto? No se preocupen, no ha cambiado en mucho. Por ejemplo, los antiguos afiliados a Buildero no tienen ningún cambio. Solamente se ha agregado que ahora no necesitas tener la plataforma para promover sus servicios, pero ahora está prohibido promocionarla como un medio para generar ingresos. Buildero no es una plataforma para eso. Está diseñada para solucionar y para hacer que tu negocio crezca. No es una especie de pirámide como muchos la están utilizando. Entonces, para evitarse estos problemas legales y para llegar a muchos más países, Buildero decidió hacer una actualización. Bueno, ¿y en qué más consiste esta actualización? Hasta ahora, Buildero ha anunciado de que los vendedores que no están afiliados para recibir una comisión deben juntar alrededor de 140 puntos para poder recibir su primera comisión. ¿Cómo funciona esto? Pues muy fácil. Buildero nos da puntos por cada venta o compra que se genere. Por ejemplo, si yo compro un producto por el valor de un dólar, Buildero me da 3 puntos. Si yo vendo un producto por el valor de un dólar, Buildero me da 1 punto. Eso significa que para yo tener 140 puntos o más y poder recibir mi comisión, debo generar 3 ventas del servicio de 49.900 dólares. Si no he comprado la plataforma. Pero cuando yo adquiero la plataforma, automáticamente esos 50 dólares que se multiplican por 3 me generan 147 puntos exactamente. Entonces, al estar afiliado, automáticamente puedo retirar mis comisiones en el primer momento que desee. Muy bien. Y para corroborar todo eso, estamos aquí en la página de Buildero, afiliado.esbuildero.com. Listo. Estamos aquí y podemos ver Buildero, la plataforma original. Aquí están. Y la información la he encontrado aquí. En esta página podemos ver que dice preguntas. Para afiliarme y recibir mis comisiones, necesito comprar o suscribirme a la plataforma Buildero como usuario. Y aquí tenemos la respuesta. No, usted puede convertirse en un afiliado sin ninguna inversión y comenzar a promocionar la plataforma Buildero ganando 100% de comisión. Y así podemos ver toda la información que les acabo de dar, brindada por la misma plataforma de Buildero. Nosotros los que ya estamos afiliados, no necesitamos preocuparnos tanto por esto. Vamos a ofrecer la plataforma como lo que es una página que te brinda múltiples herramientas para hacer crecer tu negocio y para hacerte llegar mucho más lejos y obtener cada vez más fácil más clientes. Y básicamente esas son todas las actualizaciones que ha hecho Buildero. El 4 de julio veremos completamente el plan de afiliados que ha generado Buildero para este 2019 y 2020. Espero que esta información les haya sido muy útil. No olvides suscribirte a mi canal y darle un like a este video. Nos vemos en el próximo video. Bye.